Siento la noche, siento el ambiente, siento el calor de la gente De España a Argentina, la fiesta está en high, la locura ya se siente Sube la, sube la mano, que los latidos aumenten Sube la, sube la mano, que está el Diego presente Que está el Diego presente Por primera vez Voy a contar la verdad El gol contra Inglaterra fue con la mano Fue con la mano ¡Suscríbete! Que está el Diego presente Para los que no creía Para los que no creyeron Que la chupen Que la sigan chupando El gol contra Inglaterra fue con la mano Fue con la mano Gracias por ver el video.